Hoy que regreso pa'l sur, quiero cantarle a Guerrero Tierra que por donde voy, encuentro amigos sinceros Porque Xalapa y Chaucingo, también en Paso Morelos Brindo respeto, Saiguala, cuna de nuestra bandera Una vez pase por Tasco, vi plata por donde quiera Hay muchas hembras hermosas, en buena vista de cuella Ya me pasé por Huixucón, por Olzingo y Tlasmalá Bonito este Pecuacuilco, Tuspan y Mañanalán Santa Teresa y Río Balsas, ya no los voy a olvidar ¡Ay, ay, ay! ¡Puro guerrero paisano! ¡Verdad de Dios! De Teloloapan y Arcelia, yo guardo grato recuerdo Cuando llegué a Tlapehuala, ahí me compré un buen sombrero Coyuca y Paso de Arena, los pueblos que yo más quiero Yo me amarré una morena, de pelo negro y muy largo Allá en placeres del oro, nos conocimos bailando Me dijo que ella nació en Ciudad Alta, Mirano Ya me voy, ya me despido Pero pronto volveré De los pueblos de Guerrero, ya nunca me olvidaré Ese es mi estado querido, tierra donde yo me crié